¿Qué es la temporada de Fórmula 1? Mientras tanto, la llegada de Hamilton a Ferrari marcará el inicio de su campaña hacia un histórico octavo título mundial, una hazaña que ningún otro piloto ha logrado antes. Sin embargo, el campeón tendrá que enfrentarse a Charles Leclerc, en lo que se espera que sea una contienda muy reñida entre ambos. Aunque Leclerc puede tener la juventud de su lado, Hamilton, de 39 años, no muestra signos de desaceleración y espera rejuvenecerse con su llegada a Ferrari. En una nueva publicación en las redes sociales, la estrella de Mercedes fue fotografiada visitando al equipo, uniéndose a ellos para la práctica y saludando a los jugadores en la reunión del equipo.